Real de Catorce En el año de 1778 este enigmático lugar empieza a tener auge con la minería, si eres amante de la aventura definitivamente Real de Catorce tienes ruinas que mostrarte y recibe su nombre por 14 bandidos que robaban a los españoles de los minerales que extraían y por la moneda que es un real ovalado acuñado en este lugar. Desde un principio te recibe con mágicas aventuras empezando por el túnel Hogarrio que cruza una montaña y sirvió para extraer a los mineros con un tranvía tirado por mulas. Después de un poco más de 2 kilómetros y después de toda una noche viajando, acompáñame a esta aventura. Hola mis amigos, ahora sí por fin después de 8 horas de viaje estuvo bastante pesadita la noche estar sentado pero ni modo ya llegamos ahora sí por fin a lo que es Real de Catorce. Es un pueblo enigmático muy mágico, ya estoy muy feliz por fin ya tenía tiempo queriendo venir aquí. Padrísimo, quédense hasta el final del video voy a estar subiendo unos 2 más pero por fin llegamos a Real de Catorce. Bienvenidos a MX Antiguo, vámonos. Y mis amigos, pues ahorita les vamos a ir mostrando un poquito de este pueblo. Vamos a entrar a lo que es un palenque, lo que sí he notado, mucho cansancio. He caminado muy poquito y sí me siento bastante cansado. No está diciendo el guía que por la presión estamos como a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Está algo pesada la caminata pero muy padre, muy bonito. Y aquí ya está, ahora sí, el palenque. Estaba en 1700 la primera construcción pero después pusieron toda la piedra ya como en el 1800. Actualmente pues se utiliza para hacer peleas de gallos, demás eventos folclóricos aquí de lugar. Entonces se los voy a enseñar. Venimos en grupo, entonces ahorita lo van a ver. Muy bonito. Si se fijan, no tiene micrófono. Y se escucha bastante bien, yo al menos si lo escucho bien, espero que también lo estén escuchando bastante bien. Yo creo que a la hora de hacerlo encontraron un foco tonal y pues ahí quedó. Pues ahí está. Dicen que cabe aproximadamente unas 600 personas aquí cuando se llena. Lo que me he dado cuenta, que por ejemplo aquí y acá muchos lugares que están todavía las casas de antaño, desde aquella fundación de este pueblo. Y pues aún se mantienen en uso, se mantienen en muy buen estado. Es lo que he estado encontrando. Fíjense el cerro, está grandísimo. Ahí estoy viendo aquí en el celular, se ve bastante chiquito. Pero no, realmente está impresionante, está grandísimo. Ahorita vamos a lo que son las manos de San Francisco. Es un mirador que acaban de inaugurar hace poquito, pero, híjole, la vista está bien bonita. Ahorita nosotros vamos a ir para allá, ya que estamos allá arriba de las manos. A ver si se puede alcanzar a ver allá alguna de las minas. Y el costo aquí te cobran por atracción. Por ejemplo, este es un resbaladero de cristal. Llevas hasta allá. Este no, bueno, cada uno tiene un costo diferente. Acá hay otro, esa es la puerta del cielo, creo, sí. Ahí están las manos, hay un columpio, hay una tirolesa, que sí está algo interesante. Se me está llamando la atención. Pero sí, son costos diferentes. De todas maneras hay un restaurante y ahí, pues si consumes, pues te incluyen unas cosas, ¿no? Pues ahora sí, amigos, vamos a ir al recorrido de los Willys. Ese es el que dicen, tienes que hacer de ley si vienes aquí a Real de 14. Son unos carritos allá de los 60, ya están bien viejitos. Pero se me hace bien curado porque dicen que son los que, los únicos que bajan y que suben. Pues vamos a ver qué tal. Ahora sí que, muy emocionado y a ver qué nos espera. Vamos a enseñar ahorita a ver qué tal se les hace. Fíjense nomás, eh. Aquí está el Willys. Y nos vamos a subir aquí en la parte de arriba. Acá adentro. Y ahora sí. Vámonos a ver qué tal. Ahora sí vamos empezando el recorrido de los Willys. Y sí está medio macabro, la neta. Pero está chido, se ve chido. Sí se ve prometedora la aventura. Voy a cambiar la imagen. Aguántense tantito. Es que chéquense nomás. O sea, literal, estamos aquí, sí. Te tienes que agarrar porque si no, sí te caes, eh. Y apenas va empezando, vamos a lo que es el socavón. Ahí fue una grande zona de minería. Y ahí en el camino les voy a contar un poquito más. ¡Ánimas! Pues sí, fíjense, chéquense nomás. Vamos aquí arriba. Está chido. A ver, poderoso Willys. Y venimos en grupo, van dos adelante y creo que otros dos atrás. Y más o menos dura un recorrido de dos horas, más o menos. Vamos a recorrer el socavón. Vamos a recorrer lo que fue una estación del tren. Y esperemos poder alcanzar a ir a lo que es la ruta del peyote. A ver qué tal. Ese nomás está perrísimo, eh. Está padrísimo. Esta se le denomina la Cuesta de los Arrepentidos. Más adelante les voy a contar por qué. Pero se venían a pie desde la estación del tren hasta Real de 14 por mandas que pues hacían. Y pues al final se terminaban arrepintiendo. Es por eso que tiene el nombre de la Cuesta de los Arrepentidos. Y de allá de los pueblos de acá arriba, de estos lados, porque también todo esto eran minas. Se venían aquí con mulas. Fíjense, aquí está bien bonito. Por eso está la cruz. Y aquí ya es donde daban. Ahora sí, ya no puedo más. Pero bueno. Entonces, de las minas que estaban acá al norte, pues traían con mulas todos los cargamentos. Y fíjense nomás, eh. Aquí ya nos encontramos con un Willy. Aquí va a estar el problema porque está súper angosta la calle. O sea, chéquense de uno en otro. Y o sea, literal, estamos aquí. Ya a la caída. Yo creo que son unos 150, 200 metros de caída. Fíjense. Pero bueno, aquí llevan las mulas con la carga. Entonces, los bandidos que les estaba comentando en un principio, aquí las pescaban. Y era donde les robaban toda la mercancía. Y pues se dice que todos estos cerros están llenos de esos tesoros que en un momento fueron robados. Pero pues no se sabe bien en dónde estén. Fíjense, ya me voy resbalando, eh. Está bien cañón. Está bien chido. Y me voy a caer, eh. Sí. Lo aprende así. Listo. Hace la conchoneta. Fíjense nomás, eh. Está bien padrísimo. Miren más Willy. Ah, es que viene aquí a otro, miren. Por eso nos paramos. Pero es que sí, se da el freno. Y si te alcanza hacia adelante. Está súper empinadísimo. Pero muy padre. Vamos a visitar. De hecho ya se alcanza a ver aquí. Chacuaco, una fumarola se puede decir. Aquí se extraía la plata. Se trabajaba mucho la plata. Ya eran las minas, si no es que la más grande. De aquí de la Purísima. Y pues vamos a ver más adelante, a ver qué nos encontramos. Ahorita más adelante les voy a contar unos datos curiosos que les tengo preparados. Me entró la pierna y la tuna. No, invento. Fíjense nomás, eh. Ay, perdón, si está saliendo bastante movida la imagen. Pero es que está bien cañón. ¿Qué? Yo creo que esta mide unos 90 metros de alto, más o menos, esta torrecita. Ahí vamos a ir para abajo. Y les voy a contar un poquito más. Pero no, no, ni mente. Está bien cañón, eh. Pero miren qué bonitas vistas tenemos, la verdad. Supone que este es territorio privado, pero pues ya se presta para estas ocasiones. Y ya pues uno también deja una pequeña aportación para el mantenimiento. Los wheelies sí es muy diferente. Eso sí te cobran muy aparte. Y ya llegamos a lo que es la primera parada. Es el socavón de la purísima. No, ya por fin llegamos, pero sí está bien cañón, eh. Sí, en la de allá. Es como que por fin, paz. Sí está pesadita, eh. Ahorita les voy a enseñar dónde andábamos. Bajamos por este caminito, todo esto. Pero sí está bastante, bastante pesadito, eh. Así ya vamos ingresando. Y de este lado eran las caballerizas, donde guardaban las mulas, los caballos, los burros. Todo para cargar los minerales. Es un espacio bastante amplio. Y pues pasamos para este lado. Aquí empezó su gran auge en 1778. Es cuando Chihuahua, perdón, no, Chihuahua no, Guanajuato, Zacatecas. Y aquí, Real de 14, empieza la minería, a todo lo que da. Es una llanta de los carritos con los que la transportaban. Ok, en un momento más se los voy a mostrar. Fíjense, son estos. Cada carrito aguantaba una tonelada. Y no está grande, ha de medir unos 50 centímetros, 60 o mucho. Por unos 40 de alto, o sea, no es mucho. Pero, pues, ahí estaban los cargamentos. Y tenían que pesar a fuerzas la tonelada. Entonces, imagínate, pues, toda la explotación laboral que había. Y de aquí surge un dicho muy famoso. El aguantas báscula. El aguantas báscula sale justamente de las minas. Si tú te guardabas, obviamente, pues, eras un trabajador de escasos recursos. Te pagaban con el mismo material que trabajaban las haciendas, excepto este de las mineras. Pagaban con maíz, frijol. Era de la mala calidad. Entonces, si te guardabas una, una piececita y pesabas. Ah, de cuando entrabas a trabajar, te pesaban. Y saliendo, aguantas báscula. Si te volvían a pesar y si pesabas más, significaba que te habías guardado una pieza de plata o de oro. Entonces, es ahí donde surge el aguantas báscula. Si te cachaban robando, aquí los colgaban. Se fijan, aquí hay una cadena. Los estaban colgados de las manos durante dos o tres días. Depende de lo que hayas robado. Fíjense qué tristeza, ¿eh? Que tienen aquí a hacer explotados muchos de los indígenas. Y pues vamos a ver. Fíjense, el arroz está gruesísimo, ¿eh? Vean a las personas. Y está súper grueso, ¿eh? Sí, continuando de este lado. Fíjense. Aquí era como donde se fabricaba, se trabajaba la plata y se hacía la moneda. De esta forma era el real. Por eso es uno de los tantos nombres que también recibe el real de 14. Porque era la moneda real. Y porque nada más había tres tipos de monedas. De 8, de 4 y de 2. Sumados son 14. Es por eso que también recibe este nombre real de 14. Vamos a pasar de este lado. Fíjense que aquí no nos comentaron qué era, ¿eh? Este lado no. Pero vamos a ver, de todas maneras, vamos a ir a conocerla. Fíjense, la madera es muy antigua, antiquísima. Y el techo, y ya se cayó aquí en esta partecita, miren. Y tal cual, ¿eh? Aquí llegaban y... O era para poner alguna herradura o algo. Acá, de este lado, está la mina principal. Vamos a conocerla. Vamos a entrar a lo que fue la primera mina. Y de las principales. Nada más, híjole, hace muchísimo viento y súper frío, ¿eh? Está hiper frío aquí. Fíjense, aquí ya como está corriendo el agua. Está súper frío. Esta por allá la cerraron. Creo que más adelante ya hay un derrumbe. Vamos a tratar de... No creo que se alcanza a ver, la verdad. Pero... Un poquito con el alejamiento. Y hasta allá llega. Fíjense. Ahí ya. Ya se pierde. Si se fijan, ahí donde se pierde, es un derrumbe. Estaban cavando, pero llegaron... No sé si se... Me estoy expresando bien un manto acuífero subterráneo. Pues obviamente subterráneo. O un río que pasaba por abajo. Le dieron y pues se inundó. Y ahí fue donde... Pues valió esta... Esta parte de esta mina. Y está súper bien talladita, ¿eh? Súper bien talladita. Fíjense nomás todo... Sí presenta rayones. Los mismos de la... Pues de la... Pues tallada para poder hacer la forma. Pero muy bonito, la verdad. Y de este lado pues tenemos el... Prohibido pasar, peligro. Mira, real bonanza. Ya está allá, está tumbada. De hecho, yo creo que sí podrían hacer un poquito más profunda. Para... Pues ver un poquito más. Pero pues por algo la hicieron hasta aquí. Y... Pues continuamos con el recorrido. De este lado... Hay una tienda de raya. Ya tenía ganas de conocer una. Nada más que después sí está cerrada, es lo malo. Pero... Pues ya ahora sí, se me va a hacer. Y con mucho gusto se los comparto también. Aquí se les decía ya, pues tienda de raya porque... Pues los obreros no sabían leer ni escribir. Entonces a la hora que te pagaban... Pues te decían... Ah, pues aquí está tu nombre. Haz una raya. Y eso significaba pues firmar tu nómina, ¿no? Por eso es que decimos... Que... Pues ya rayamos cuando pagan. Ese nomás. Qué padre, ¿eh? Vamos a ver si conocemos por adentro. Y no se alcanza a ver. Pero muy bonito. Los reales... Aquí del real de 14... Tienen una corona española y una M. Era porque... Estos dueños se llaman... Se apellaban, perdón... De la masa. Entonces es por eso que... Se acuñó con ese... Ese... Inicial. Esta... Este real. Fíjense de este lado. Uh, padrísimo, ¿eh? Las maderas originales. El techo. Sabe que habrá sido, ¿eh? Vamos a ver de este otro lado. Aquí era la parte también administrativa. Fíjense, ya en derrumbe. Segundo piso de madera. No más... O sea, desde entonces... Un segundo piso. Nunca me había tocado ver un segundo piso. De aquellos entonces... Todavía, ¿eh? Uy, está en riesgo de colapso. Padrísimo. Y de este lado. Fíjense. Ah, está pesado, ¿eh? No me voy a meter porque igual hay un segundo piso y ya está todo derrumbado. Entonces ahí no... Aquí tenían los trabajadores una pequeña capilla. Y... Pues, aquí está. Aquí ven de La Habana la... Eh, virgen. Que era... Eh, protectora de los mineros. Y de este lado, donde un día fungió. Para trabajar la plata. De este lado la ponían. Y prendían este chacuaco. Chacuaco. Y acá de este lado, pues ya se fundía. Ya está padrísimo. Vamos a ingresar al chacuaco a ver qué había. Se utilizó primero como torre de vigilancia para esta zona. Y ya posteriormente... Eh... Le hicieron ya, pues, para la fundición. Si se fijan, aquí ya le agregaron. Pero está bastante alto, ¿eh? Dicen que cuando hay mucho viento... Sí se... Eh... Tambalea. Vamos a ver qué tal. Sí, vamos a ingresar. Ah, no inventen. Aquí ponían toda la leña. Aquí estaba ardiendo. Y pues aquí de este lado, ya ponían las... Las puertitas. Para que se calentara. Y... Ahora sí fundían la plata. De este lado, pues, se respiraba. Ya nomás, ¿eh? Y acá está esta torre. La torre de vigilancia. Y casi no se alcanza a ver, ¿eh? A sacar el flash y... Híjole, la... La lamparita la presté. Pero está altísimo. ¡Wow, eh! Es aquí así. Me imagino que de este lado unas oficinas o alguna casa de los trabajadores, de los que cuidaban aquí la zona. Ya nomás. Ahí, hay cobijas, ¿eh? Hay cobijas. No voy a meter mano por respeto por si en dado caso llegara a ser de algún trabajador que actualmente esté aquí viviendo. Pues no le vayamos a invadir su privacidad. Fíjense, está padrísimo, ¿eh? Me gustó mucho este lugar. Los árboles, pues, desde aquella época cuánto no... no contarán si hablarán. Cuánta injusticia no han de haber visto. Lo que más me gustó de este lugar, o más me impactó, mejor dicho, pues, de los carritos. Tenías que llenarlo una tonelada. Si no, pues ya no... no sé que te contaba tu trabajo ni el de aguantas báscula. Y si te cachaban, te colgaban de allá. De las manos dos, tres días. Qué pesado y qué tristeza. Ahorita creo que ya nos vamos a ir a lo que es la... la estación del tren y ya se conjuga muchísimo de la historia y el porqué de las cosas y sobre todo de... aquí no se alcanza. De la cuesta de los arrepentidos. La minería de Real de Catorce tuvo fin aproximadamente en 1910, ya que los revolucionarios venían y pedían préstamos forzosos para subsidiar a sus tropas. Esto significaba ¿me prestas dinero o desapareces? El pueblo de los bandidos aún existe y se llama Los Catorce. Hoy en día solo habitan 80 personas. Y algo que tienes que probar al venir a este pueblo es el cabuche. Es la flor que brota de la abiznaga. Fíjense amigos, hasta ahora vamos en búsqueda de lo que es el peyote. Es, ahora sí, la planta más sagrada para los huicholes de... que... Híjole, me voló la cabeza con esto. Hagan de cuenta de Nayarit que está a un costado de Jalisco emprendían una cacería la cacería del venado. Así se le denominaba a ir a buscar el peyote. Aquí se da mucho el peyote. Se iban como peregrinación desde Nayarit hasta San Luis Potosí hasta aquí. Dije no inventes. Imagínense en esos entonces que no existía como tal un camino. Quizá un camino real pero no estamos hablando de pavimento no estábamos hablando de que también estaba bien formado que a lo mejor cruzaban pues montañas enteras pues no. Era literal treparla y bajarla. Qué pesado de verdad. Vámonos. Fíjense que por aquí hay un cerro no sé cuál es exactamente o si lo podemos ver pero venían pero venían aquí a esta parte del desierto semidesértica pues y se llevan hacia la punta de un cerro y ahí hacían sus ceremonias durante toda la noche. Ahí era donde culminaba la cacería del venado. Utilizaban pues en sus rituales para poder conectar con sus ancestros. Pues viajes se daban a ver qué tal. Este lado ya podemos a ver si encontrar lo que es el famoso peyotito. Este está bien chiquito. Tardan muchísimos años en crecer. Este está más más chiquito que mi puño. Eso los cortan de arriba y le suman a la reproducción. Ya lo cortas y pues salen mini peyotitos. Es así como se reproduce esta planta. Ahora sí, amigos, ya llegamos a la última parada del día de hoy. Es esta estación de 14. Era parte del camino real que conectaba con San Luis Potosí y Zacatecas. De aquí ya agarraban el cargamento se lo traían. ¡Ahí viene el tren! A ver si nos toca una foto con el tren. Aquí agarraban los cargamentos y se los llevaban para lo que era el sur de México. Muy probablemente pasaban a lo mejor allá por la cena de Don Marcelo. Allá les les puse ya un video que es de la barranca de Huentitán. Deja de funcionar en 1888 más o menos es lo que nos dicen aquí los guías. Vamos a esperar a que venga el tren y pues a darle. Cuando llegaban los pasajeros de aquí llegaban se bajaban en todo todo normal pero empezaban la manda allá con San Francisco de Asís aunque ese real de 14 híjole está pesadísima la subida porque es un kilómetro de subida aproximadamente si es bastante la diferencia es abismal entonces es por eso que dice la cuesta de los arrepentidos aquí también pues empezaban me imagino que los huicholes empezaban también su cacería de este lado pues la cacería del venado y se llevan también a patina hasta allá arriba híjole que pesado pero mi respeto la verdad vamos a esperar el tren vamos a ver si tomamos unas cuantas fotos y vamos a darle ahora sí ahí va el último vagón del tren me asustó pensé que iba a pegar o algo porque dije pues aquí despide el video todo tranquilo todo normal no estaba sonando la bocina y que se acerca y pum pero bueno cómo se les hizo dejen aquí los comentarios a mí me encantó muchísimas gracias por llegar hasta aquí hasta el final recuerda suscribirte sígueme en mis redes sociales en facebook como mxantigo en tiktok como mxantigo aquí se los voy a estar dejando los enlaces y nos vemos en otro episodio de mxantigo ¡Animas!